Con la entrega de trípticos informativos en población quinto centenario de Osorno, los responsables provinciales del Centro de la Mujer del Cernam realizaron una campaña de concientización sobre la importancia de la prevención de la violencia contra la mujer en el marco del mes de la no violencia intrafamiliar. El objetivo de esta actividad es marcada dentro de la campaña nacional denominada Denuncia al maricón que maltrata a una mujer, fue entregar información sobre los tipos de violencia que se ejercen hacia la mujer, además de los canales para denunciar y la existencia de centros de la mujer como espacios habilitados por el gobierno para acoger a víctimas de violencia intrafamiliar. Los organizadores de la actividad destacaron la recepción que tuvo esta iniciativa por parte de los vecinos del sector. Rolando Campos entregó además las últimas cifras de femicidio en la zona, y donde se registra un descenso en la cantidad de delitos cometidos. A juicios del responsable provincial del Centro de la Mujer del Cernam, con los años se ha producido un cambio en la forma de cómo se ve la violencia contra la mujer, existiendo ahora más sensibilidad en torno al tema. Con el fin de hacer más expedita la denuncia de episodios de violencia intrafamiliar, el Cernam ha dispuesto del fono gratuito 800-104-008, donde profesionales especializados en esta temática atienden de lunes a domingo a las 24 horas del día y de forma absolutamente confidencial. En el caso de la provincia de Osorno, el Centro de la Mujer del Cernam atiende en O'Higgins 679, tercer piso, oficina 2. Esto a un costado de la gobernación provincial y el teléfono para efectuar todo tipo de consultas es el 213-056.